Apoyamos firmemente a la nueva asociación que se ha creado y que exige justicia y reparación. Y además vamos a señalar que el problema de las residencias es anterior a la pandemia. Los problemas de las residencias se agudizaron en la pandemia y tienen mucho que ver con la falta de plazas públicas y también por supuesto con la falta de control y de rigor a la hora de supervisar a las empresas concesionarias.